A mi pariente, hoy estoy orgulloso que bien me hacen caer los parientes tíos. ¿Cómo los aplausos? Eso es todo más que bien. Yo voy a poner la pequeña Abba, mi nieto de machismo Abba. Yo voy a ser tu tío bisabuelo. Vengo a ser tu tío bisabuelo, yo. Abuelo, abuelo. Ah, abuelo, 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 pero gracias. Me falta, no tiene. Música, el arte de combinar los sonidos. Unir las generaciones. Juan Manuel, por favor, hace un regalito porque hoy marcamos el sonido. Me emocioné muchísimo. Ah, te voy a parar. Lo quería explicar porque siempre me hiciste, me dice, vení a hacer el aparatito. A mi lado, a otro grupo capaz que no entienden lo que está conocido. Ayer teníamos un hospital y tenía algún sonido en la guitarra. Pero ahí me aparatito. Al final se graba todo lo que toco y se empieza a razonar y genera una casi caja de sonido. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.